Pero yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente, porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles. Porque usted, al menos cuando pasa la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región Sí, pero peleo por España y por Madrid. Ahí le dejo el consejo. ¡Gracias!